Bueno, nos vamos a abstener en esta moción. Creemos sinceramente que no es a día de hoy el principal problema de las políticas deportivas, sino que tiene más que ver con la necesidad de nuevas infraestructuras y nuevas inversiones, con la ampliación de espacios deportivos, con la solución definitiva al problema del pabellón Andrés Torrejón, con una apuesta que ya se hace, pero que siempre ha de ser incrementada por el deporte femenino, por el deporte de base y minoritario y por programas de deporte en calle en los distintos barrios. Ahora bien, sí que es cierto que a nosotros también nos sorprendió mucho que el Gobierno municipal presumiera, por decirlo así, de la bajada de precios que se hizo aquí, porque no era una bajada de precios, era un redondeo, que está muy bien redondear porque hace más eficiente la gestión, más fácil para los taquilleros, porque salían cifras muy, muy extrañas. Pero yo le invito, señor concejal de deportes, a ser un poco más prudente en sus próximas entrevistas, porque lo único que logró fue colarse en el WhatsApp de nuestros teléfonos móviles de manera masiva y no le dejaba bien presumir de una rebaja de dos céntimos. Y creo que eso lo entendemos todos. Tampoco se ponga usted demasiado flamenco, señor de Santiago, y presuma con cosas que a lo mejor no son para presumir, porque de las concesiones de maniales que ustedes hicieron, bueno, pues alguna de ellas aparecía en el informe del que hablamos hace no mucho en el Instituto Municipal del Suelo y no lo dejaba precisamente bien, así como algunas de las inversiones y los cánones de los que usted hablaba. Porque, hombre, el pabellón de los Rosales tuvo un coste de seis millones de euros y el retorno es un cánone de 50.000 euros. O sea, desde una perspectiva capitalista, parafraseando a la señora Parrilla, ni siquiera desde ese punto de vista, pues es una inversión especialmente aceptable.